y bueno pues nos vamos ahora a la sección tu salud donde ya tenemos el enlace con Toño Tajonar y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante Toño el potasio este mineral que necesita el cuerpo para que se funcione apropiadamente y además es un tipo de electrolito como estás muy buenos días Rigo muy buenos días con mucho gusto aquí saludándote y sí correcto hoy vamos a hablar un poquito sobre el potasio ya hemos hablado de algunos minerales como el calcio y el hierro pero bueno el potasio también tiene un papel muy importante en nuestro organismo es el mineral que aparece en mayor después de siempre se encuentra asociado con el sodio el potasio el sodio son electrolitos como bien lo dices son partículas con carga que se disuelven en agua y conduce una electricidad por lo que el potasio es especialmente importante en la regulación de la actividad de los músculos y nervios cerca del 90% del potasio que ingerimos lo sacamos por el resto lo eliminamos por heces y por sudor que funciones tiene el potasio que es lo que es importante no el potasio junto con el sodio regulan el balance de los actividades electrolitos en sangre ayuda a generar contracciones musculares el impulso nervioso y regula funciones del corazón muchas enzimas se activan con el potasio entre ellas una muy importante en el metabolismo de los hidratos de carbono por lo que también el potasio está involucrado en el almacenamiento de carbohidratos que son como combustible para los músculos otra función muy importante del potasio es que ayuda a la construcción de proteínas y las proteínas forman el músculo entonces aquí son funciones importantísimas en donde lo encontramos en frutas vegetales especialmente de hojas verdes también el jitomate frutos como el plátano uvas naranjas ciruelas pasas dáfiles melón en legumbres semillas sin carne los frutos secos son como almendras y nueces como ves el potasio realmente lo encontramos en muchos alimentos hay algunos que tienen más que aquí cuando corremos llegamos a la mesa nos dan un plátano o nos dicen que comemos algo así para antes de una carrera en ejercicio para evitar esos calambres, esa contracción muscular que se quede ahí ¿qué pasa cuando tenemos una deficiencia de potasio? esto lo pasa cuando hay una ingesta inadecuada de potasio normalmente esto pasa en personas mayores que no pueden comer bien o tragar comida, problemas dentales, es muy difícil que haya una deficiencia de personas con disornos alimentarios como anorexia, bulimia, con diarreas, vómitos severos o un sustituto de diuréticos también otro caso puede ser sudoración excesiva, alcoholismo, sustituto de insulina o desnutrición, algunos sí los síntomas que nos dan el que no tengamos mucho potasio es debilidad muscular y fatiga, disminución en el rendimiento físico, disminución en la energía del músculo, calambres musculares, vómitos, náuseas, confusión, irritabilidad, dolor abdominal, fascicaciones, en fin, entonces es importante que tengamos potasio en la dieta y el exceso, es muy difícil también que tengamos un exceso pero bueno esto pasa cuando tengamos algún padecimiento renal o consumimos más de lo que podemos eliminar, como que es muy difícil pero bueno algunos síntomas podría ser debilidad muscular en los hiembres, parálisis, muscular temporal, hormigión en los brazos, piernas, malestar gastrointestinal, sin embargo es complicado que esto exista existen estudios que demuestran que personas que aumentan o consumen más potasio tienen menor riesgo de sufrir un infarto, entonces también hay que consumirlo, es muy importante tanto para el ejercicio como para sentirnos muy bienvenidos Poder platicar contigo y pues vámonos para la próxima semana, me imagino que nos tienes algo listo para el tema navideño Así es, así estamos preparando algo para que también, digo no estar peleado las cenas navideñas con el ejercicio, con sentirse bien, con la alimentación, entonces vamos a preparar algo tanto de entrenamiento como de alimentación para esas fechas, con mucho gusto Perfecto, pues arroba coach tajonar es tu twitter, ¿verdad? Así es, correcto, arroba coach tajonar en facebook, Antonio Tajonar, ahí estamos, cualquier duda que tengan, con mucho gusto estamos ahí Perfecto, pues ahora nos vamos a la NBA Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina